Hola a todos, bienvenidos. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos donó al gobierno de nuestro país, El Salvador, un avión, valuado en 5.2 millones de dólares. Será utilizado para atender víctimas por emergencias naturales y permitirá desarrollar patrullajes en fronteras terrestres y marítimas. Ante esto, se pronunció el ministro de la Defensa, Merino Monroy, quien mencionaba a través de su cuenta, este día recibimos del señor embajador de los Estados Unidos, William Duncan, una aeronave, Gran Caravan 208, ex G1000, para nuestra fuerza aérea. Este moderno avión, multipropósito, posee capacidad para transporte de pasajeros de carga y equipamiento especial que permite ser operado como ambulancia. Con esta donación, reafirmamos la sólida relación entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de nuestro país, El Salvador. Continuamos mejorando el nivel de listeza operacional de la institución para servir eficientemente al pueblo salvadoreño. Acá las imágenes del avión, el cual fue donado. Ahí tienen, estas son las imágenes y la manera a través de la cual puede ser utilizado acá el avión como una ambulancia, así como también avión de carga y de transporte de personal. Así es que ahí lo tienen, ¿verdad? Eso fue el momento en el cual el embajador de los Estados Unidos en El Salvador hacía la entrega de este avión a el ministro de la Defensa, Merino Monroy. Así es que ahí tienen las facilidades de este avión, el cual está valorado en 5.2 millones de dólares. Por su parte, la embajada de los Estados Unidos también brindaba algunos detalles referente a la donación. Como podemos ver acá, embajada de los Estados Unidos como parte del trabajo conjunto entre Estados Unidos y El Salvador. Ese día, el embajador William Duncan entregó un avión Cessna 208B, ex Gran Caraván C-208, a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Esta entrega fortalecerá su respuesta ante desastres y facilitará sus operaciones de rescate y entrega de suministros. Ahí están las imágenes que ya les hemos compartido referente a este momento en el cual el gobierno de los Estados Unidos entregaba al gobierno de nuestro país, El Salvador, a través del embajador de los Estados Unidos al ministro de la Defensa, Merino Monroy, ese avión. Bueno, también la Fuerza Armada se pronunciaba ante esta situación y mencionó, damos la bienvenida al Cessna 208 Gran Caraván, ex G-1000, que viene a formar parte de la familia del Escuadrón de Transporte de la Fuerza Aérea. Este avión multipropósito equipado con tecnología de punta será utilizado en evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate, reconocimiento, transporte de carga y pasajeros, a la hora y en cualquier lugar. Ahí tenían, estas eran las declaraciones brindadas directamente por la Fuerza Armada. Así es que ahí tienen, esto es parte de la información. Si ustedes quieren conocer más de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, les invito en este preciso instante a poder ver los titulares. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima edición. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.